Allá voy Contra viento y marea Otra vez Una misma pelea Ni siquiera sé si vale la pena Pero tengo ganas de probar Si la suerte me acompaña Es una puta vez O si es un grito más Acá estoy La garra despeinado Estos son Mis tesoros guardados Una flor Un buen vino picado Un saquito de sed que he causado un impuesto de amor De que siempre estuve exento hasta hoy Y aunque sé Un saludo de la noche 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 Un saludo de la noche